A partir de este lunes comenzó a aplicarse la orden ejecutiva presidencial de sancionar a las personas que no hagan uso del cubrebocas, en lo que se delimitó como la zona morada en el centro de Ciudad Valles, que comprende las calles Abasolo e Hidalgo, desde La Galeana hasta las 5 de mayo. Por la mañana había muy poca movilidad en esa área y en los establecimientos las personas hacían uso de la protección. Eran muy pocos los que se llegaban a ver sin cubrebocas. Esta regla deberá hacerse desde las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche todos los días. Será en los próximos días, cuando se defina cómo estarán vigilando su uso y las sanciones que se aplicarán, por lo que se hizo un llamado a la ciudadanía a través del área de comunicación social del municipio a que se cumpla la disposición. No solo en la zona centro y en los autobuses del servicio urbano se tendrá la disposición obligatoria del uso del cubrebocas y sanciones a quienes no lo cumplan. Ahora, las colonias de la ciudad podrían entrar a esta orden ejecutiva presidencial. Esto lo afirmó el regidor Marco Antonio Conde Pérez. Se va a sectorizar, en este caso, el municipio. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta, así como el sector de movilidad y el transporte y el sector del centro de bastos popular más importantes ciudadanos que hace el mercado, nos dimos cuenta que eran focos de contagio masivo. Entonces, estamos viendo que en ciertas colonias, en ciertos sectores, están brotando exactamente lo mismo y en el cual se van a llevar acciones parecidas o acciones mejores derivadas del resultado de, en este caso, que la gente aquí en Ciudad Báez está catando. Tenemos que tener muy en cuenta que los números que se están presentando ahorita, en este mes de agosto, es el resultado de la movilidad del mes de julio y del mes de junio. Estas acciones que estamos haciendo, los resultados se van a ver en el mes de septiembre, se van a ver en el mes de octubre. En los próximos días, cuando se conozca el resultado de esta aplicación estratégica y si este no baja la incidencia de altos contagios, se estaría planteando establecer en colonias esta disposición. Con imágenes de Raúl González e información de Ignacio Sánchez, El Mañana Multimedios. Gracias. 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 Gracias.